Hola chicos, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Daniel Maldonado, jefe de la clínica de fisioterapia y rehabilitación Inter, en la cual brindamos atención fisioterapéutica a todos los equipos deportivos, artísticos y culturales, asimismo a toda nuestra comunidad Inter y a personas externas. Para agendar una cita es importante dirigirnos al área de fisioterapia para ver el horario disponible y poder agendar tu cita. Posterior a eso, dirigirte al área de pagos para pagar tu sesión. Sucesivamente a eso, el día de tu cita y en el horario establecido deberás presentarte. Presentar tu voucher de pago y así podrás recibir tu sesión sin ningún problema. Les voy a hablar un poquito sobre los costos. Los costos por sesión a comunidad Inter es de 100 pesos, a personas externas es de 200 pesos y a toda nuestra comunidad deportiva, artística y cultural que sean representativas de la institución. Es por medio de un formulario. Este formulario está establecido por entrenadores o maestros culturales y artísticos. Pues bueno chicos, les deseo el mejor de los éxitos y bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!